¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de tenis para Playstation 2. Y creo que este va a ser el capítulo más corto, porque leyendo sobre este juego, viendo las críticas y jugándolo, debe ser el peor juego de tenis de todos los tiempos. Es un pedazo de basura que vamos a probar en este episodio. Tenemos las opciones típicas, vamos a ponerlo en kilómetros por hora, que no creo que afecte mucho la jugabilidad. Bueno, no va a afectar en nada la jugabilidad. Tenemos modo de torneo, que sería como un modo arcade, un modo de partido suelto de exhibición y un modo como el World Tour de la WTA. Este título, WTA Tour Tennis, como se ve en la imagen, es un juego basado en la WTA, que es la asociación de tenis femenino. Entonces solo tenemos jugadoras femeninas, obvio, jugadoras femeninas. Y lo único bueno, pero lo único bueno de este juego, es que los jugadores o las jugadoras son reales. De la época, o sea, del 2002, por ahí del 2003. Tenemos a Martina Hingis, Lindsay Davenport, Serena Williams, Mónica Celes, Amanda Quetzep, Sandrine Testat, Hanke Hubert, algunas no las conozco, Aizugiyama, Shinobu Asagoe, Alessandra Stevenson, Michiana Luzic, Katarina Srebotnik, Kara Black, Lina Krasnouroutskaya, Aracha Sánchez Vicario, la española, el héroe de Mentieva, que siempre fue mi, en su tiempo fue mi jugadora favorita. Lina Dokic, muy linda ella. Justin Genan, tremenda jugadora, un revés exquisito. Kim Kleister, otra belga, igual que la anterior, muy buena jugadora. Jennifer Capriati, y ahí están todas. Vamos a jugar un partido, porque va a ser un solo partido que voy a hacer, porque no da para más. Es muy malo el juego. Así que vamos a... Mi jugadora preferida de todos los tiempos es Justin Genan. Jugadoraza. Y que la voy a elegir a ella. Pero voy a enfrentarme a... A los jugadores que más me gusta a mí de... De belleza, gusto personal. Elena de Mentieva, me gustaba mucho esta niña. Así que vamos a jugar un partido entre... Entre Justin Genan y Elena de Mentieva. Y aquí tenemos... Que en realidad si jugamos en fácil o en difícil, da lo mismo. Vamos a jugarlo en normal. O sea, no es que de lo mismo, pero es que es tan malo el juego que... ¿Lo vamos a jugar a tres? No, a... A cinco juegos, ¿cómo va a ser solo un partido? Un set de cinco juegos, o de cuatro juegos, ya. ¿Qué tiene de malo este juego? ¿Por qué hablo tanta pesta antes de mostrarlo? Porque traté de darle... Una, dos, tres veces... Eh... Darle... Darle tiempo para jugarlo bien. Y en realidad no se puede. Leyendo por internet, todos tenían el mismo problema. Leyendo las reviews también. Viendo los videos de YouTube. Todos los videos lo mismo. Ah, pero está en baja calidad acá. Ahí sí. No se parece en nada a Elena de Mentieva. Y no se parece, pero menos, a la Justin Genan. No se parece en nada. En una de Mentieva podría parecerse algo. Lo que pasa es que aquí... Estaba muy bien la gráfica, todo excelente. Que tenga jugadores reales de la WTA, perfecto. El problema es que no podemos... Hacer tiros normales acá. Salen casi todos como globo y son los partidos súper lentos. Voy a hacer lo mejor posible. ¡Vamos! ¡Justine! ¿Ven? Siempre hacen eso. ¡Végale, por mujer! ¡Justine! 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 O los tiros se van a la red, se van a la red o salen muy elevados. Es muy extraño este juego. Tiene solo reviews con pésimos resultados. Ahí está, otra vez. A la red. No le pegó. No le pegó. Dementieva. Ah, pero aquí estoy... Espérame, 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 espérame. Opciones. La cámara que esté siempre detrás del jugador. Me gusta jugar siempre con la jugadora. ¿Por qué no cambió? Esos tiros malditos. Lo estoy jugando con el globo. ¿Le pega? El tiro no me cambia nada. Behind player. Ahí sí. Y ahí sí. Ahí estoy abajo. Como me gusta a mí. ¿Se dan cuenta? Siempre el tiro de respuesta sale así. Vamos a ver si podemos responder de mejor forma. Los controles son los mismos que los filtros de tenis. Miren la caja. Botón X para golpe normal. El botón círculo para tiros más... Más profundo. El... Botón... El cuadrado para... Para las voleas y pegarle con slide. Y el triángulo para... Para los globos. No he hecho ningún globo en todo el partido y salen los tiros así. Ya. Y para sacar todavía no lo encuentro en la pillería. Creo que hay que pegarle. Después cuando está arriba la pelota pegarle otra vez. Para que salga fuerte. Como ha salido ahí. Pero... Cuando uno ve que por fin va a salir un golpe como normal. Un golpe bonito. Se va en la red. O son muy elevados. O son muy... Rasantes. ¡Fault! ¡Fault! ¡Uf! ¡Justine! ¡Por favor! ¡Fault! Se dan cuenta cuando se ve que un tiro normal. Un tiro de tenis. Normal. Común y corriente. Se va a la red. ¡Justine! ¡No te puedes hacer nada! ¡Justine! ¡No eres Justine! ¡Es una impostora! ¿Se dan cuenta? Le estoy pegando y salen así los tiros como... Con globos. ¡Au! Pégale, por mujer. ¡Mire! ¡Gané un punto! ¡Al fin! Pero juego muy malo. ¡Ace! ¿Pero por qué están altos los tiros? ¡Advantage de Mentieva! ¡Advantage de Mentieva! ¡Helena de Mentieva! ¡Pero por qué le pegas así! Vean los juegos, o sea, los gameplays por internet de este juego y son todos los mismos. Siempre pasa lo mismo en las pelotas por las nubes. No pueden hacer golpes normales en este juego. ¿Cómo es posible que pase el control de calidad y se hagan las copias, se guarden en cajas, se manden a distintos, a todo el mundo? ¿Para esta porquería? ¿Para esta basura? ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Oh! ¡Pobrecita! La niña está... ¿Por qué no es Justin Genan? No era Justin Genan, era... ¡Guana Zapata! No, era la que estaba ahí. Bueno, espero nunca más ponerme en los mandos de este juego jamás en mi vida. Así que este fue el gran capítulo de WWE Teatro Tennis. Espero nunca lo jueguen, nunca gasten plata en esta porquería porque no vale ni un solo centavo. Nos vemos en el siguiente capítulo de la saga, o sea, de la serie de tenis para PlayStation 2. ¡Adiós!